A ver, se ha quedado con el pilipa. Se ha quedado con el pilipa. ¿Quién? Charly. ¿Quién? Charly es un amor. Yo todavía no he visto el lado malo. Espero no tener que arrepentirme de Charly. Si sacas una mano, ¿vale? Ah, que se ha perdido. Sí. Como ya está, ¿no? Parado, cara. ¿Quién está aquí? ¿Qué? Bueno, se le viene el color alto. ¡Ah! ¡Uf! 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 Gracias por ver el video.